El equipo de fútbol americano profesional de México, Dinos de Saltillo, también se alista para su participación en el quinto torneo Tazón México y aunque su sede en esta ocasión será el estadio beisbolero de los Zaraperos, equipo representativo de Saltillo que compite en la liga mexicana de béisbol, el estadio Francisco I. Madero, su primer juego lo hará como visitante ante el equipo Mesicas, que ha quedado como representante de la Ciudad de México. Este juego está programado para el 5 de marzo a las 3 pm. El primer juego como local será el día 12 de marzo ante fundidores de Monterrey a las 7 pm, en el estadio ya mencionado. Anteriormente y desde su creación, el equipo de Dinos había estado jugando en el Estadio Olímpico Universitario de Saltillo, pero en la búsqueda de una renovación para esta nueva temporada han decidido hacer una alianza. Con el equipo de béisbol en Saltillo y así juntos invertir en las instalaciones, como el alumbrado el Estadio Madero para incrementar la experiencia de los aficionados saltillenses en ambos deportes. Uno de los beneficios del Estadio Madero es el nuevo sistema de iluminación que está avalado como uno de los mejores a nivel mundial. Tendrá tienda de los souvenirs con la mercancía de ambos equipos, así como instalaciones para la venta de bebidas, entre otros servicios. Otro cambio que ofrece el equipo es en las tonalidades de los colores representativos, con un morado aún más brilloso, pero sin perder el color representativo de los legendarios Dinos de Saltillo.